Muy bien, para este caso, pues vamos a estar manejando el libro de ejercicios y vamos a estar viendo, pues álgebra, básicamente álgebra, álgebra y más álgebra que es el álgebra inicial, la que tenemos que saber todos para cualquier tipo de curso de matemáticas Empezamos con este ejercicio, que dice de la siguiente forma Sumar 3x más 2y menos 9 Con menos 7x Menos 9y más 5 Este es del libro de ingreso a la universidad Ya práctico para el ingreso a la universidad Del CONAMAT Página 109 Editorial Pearson Ok, muy bien ¿Qué tenemos que hacer aquí? Identificar, me dicen sumar este con este, son los polinomios Por lo tanto lo que tengo que revisar aquí o hacer bien Pues es este, la suma 3x más 2y menos 9, pues van a ir en un paréntesis Más Menos 7x menos 9y más 5 Este pues va a cambiar todos los signos de adentro Pero pues se quedan igual porque son menos Más por menos 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 7x Más por menos menos 9y Y más por más es más 5 Más 3x porque como no hay nada se entiende que esto es positivo Más 2y menos 9 Y ahora si empiezo a agrupar X con X Y con Y Y números enteros con números enteros Más 3x menos 7x es menos 4x Más 2y menos 9y Me va a dar menos 7y Estos dos ya están Menos 9 más 5 es un menos 4 Y esa sería mi respuesta Menos 4x menos 7y menos 4 La cual es correcta, por lo tanto le ponemos una palomita De aquí vamos a ir avanzando de poco en poco A los siguientes ejercicios Que nos vayan a ir poniendo Los libros, los respectivos libros Pueden ser este Caray me he movido mucho Déjenme acomodar un poco la cámara Que pueden ser de suma, resta, multiplicación, división Según sea el caso Pueden ser sumamente diversos todos esos problemas Pues que nos manejan los libros Ya sea este u otro que estemos manejando Y pues sí según sea el caso Porque es importante resaltar que pues Algunos ejercicios Son más extensos, son más difíciles O son más complejos que los otros Esto es lo básico Que tenemos que revisar en álgebra En este tipo de álgebra Que es un álgebra elemental Y esta álgebra elemental pues Esa es la desarrollada Aquí en En este problema Ya quedó Ya vi que ya así abarca todo Vamos con el otro ejercicio Lo anoto Viene por aquí Y nos dice de la siguiente manera Al realizar la siguiente operación Que sería 5x al cuadrado Aquí le vamos a poner una división 5x al cuadrado Menos 4y No es cierto Menos 4xy Más 7y al cuadrado Y esto se está sumando con Más Menos 9x al cuadrado Menos 6y al cuadrado Más 8xy Me dicen ¿Qué es lo que se obtiene? Bueno aquí nuevamente Este más 1 Va a multiplicar todo lo que está adentro Y va a quedar Todo exactamente Igual Pero con el mismo signo Más por menos 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 9x al cuadrado Más por menos 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 6y al cuadrado Más por más 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 8xy Y les vamos poniendo palomitas De que ya lo resolvimos Aquí igual hay un más 1 Porque no hay nada afuera Por lo tanto es más por más Esa más Más 5x al cuadrado Más por menos 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 4y Más por más 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 7y al cuadrado Ya tenemos los dos Empezamos a agrupar Cuadrados con cuadrados Aquí me faltó un x XY con XY Y Y elevado al cuadrado Con y elevado al cuadrado Que vamos a ponerle aquí Este Ahora sí Más 5x al cuadrado Menos 9x al cuadrado Es menos 4x al cuadrado Este ya está Menos 4xy Más 8xy Es más 4xy Estos dos ya están Más 7y al cuadrado Menos 6y al cuadrado Es más 1y al cuadrado O también puede quedarse Solo como más y al cuadrado Ambos resultados Son correctos Eso es lo que vamos a corroborar ¿Verdad? Menos 4x al cuadrado Más 4xy Más y al cuadrado Sí Vamos a ponerle una r de respuesta Y estos son los resultados Correctos Vamos con otro ejercicio Normal vamos a ponerle Como una división Para ir Aclarando que este ya está Ahora nos dicen la resta Me ponen este ejercicio Vamos a ponerle 1 punto Menos 2x menos y Más 5z Este va a ser la z Le voy a poner así como Una raya en medio Para identificarlo de Otro número Otra letra A ver Aquí ya me equivoqué Porque tengo que restar 5x más 6 Y Menos 7z Y le voy a restar esto Menos 2x menos y Menos 2x menos Menos 2x Menos 1y o menos y Más 5z Este si va a cambiar Todos los signos de adentro Por lo tanto Hacemos la respectiva multiplicación De cada uno de los términos Que están dentro del paréntesis Y aquí también pues va a haber Un más 1 Pero este pues quedan igual Más por más más 1 por 5 5x Ya está Más por más Más 1 por 6 Es y Más por menos Menos 1 por 7 7z Menos 7z Y aquí menos por menos Es a más 1 por 2x 2x Menos por menos Es a más 1 por 1 Aquí como no hay nada Es un 1 1 es 1 1y Menos por más Es menos 1 por 5z Es 5z Ahora si podemos agrupar Letras x Con letras x Letras y Con letras y Y ¿Dónde estás y? Y letras z Con letras z Más 5x Más 2x Es más 7x Estos dos ya están Les ponemos una palomita Más 6y Más 1y Es más 7y Menos 7z Menos 5z Es menos 12z Vamos a corroborar Si estamos bien El resultado es 7x Más 7y Menos 12z Por lo tanto Nuestra respuesta Es correcta Vamos a avanzar Creo que viene Otro ejercicio Más de resta Viene otro ejercicio De resta Lo vamos a escribir En la siguiente Página Tenemos que estar Muy atentos Siempre a escribir Los signos De forma correcta Y de interpretar Los ejercicios Igualmente De forma correcta Para que Cuando los hagamos No tengamos El problema De que vayan A quedar mal O algo así Ser específicos En todo lo que hacemos Dice Abro en paréntesis Es el ejercicio 3 De la página 110 Abro en paréntesis M elevado a la 2 Más 7mn Menos 5n Elevado a la 2 Menos Abro en paréntesis Menos 12m cuadrado Más 5mn Menos 3n elevado a la 2 Cierra paréntesis Nuevamente tengo Un menos en medio Va a cambiar Todos los signos Va a multiplicar A todos los términos Que están dentro del paréntesis Y acá afuera Pues vamos a quedar Como que todos Son positivos Más por todo lo de adentro Como es positivo Queda igual Más 1m a la 2 Más 7mn Más por menos Menos 5n a la 2 Y aquí Menos por menos Es a más 1 por 2m a la 2 Es 2m a la 2 Menos por más Es a menos 1 por 5mn Es 5mn Menos por menos Es a más 1 por 3n cuadrado Pues es más 3n cuadrado Ya podemos Simplificar todos estos términos Agregando Los términos elevados Al cuadrado A la cuadrado Los términos de Mn con Mn Y los términos De n cuadrado Con n cuadrado Más 1m cuadrado Más 2m cuadrado Es más 3m cuadrado Más 7mn Menos 5mn Es más 2mn Menos 5n cuadrado Más 3n cuadrado Es menos 2n cuadrado Y vamos a revisar Si nuestra respuesta Es correcta Más 3m cuadrado Más 2mn Menos 2n cuadrado Y aquí podemos observar Que también los términos Están ordenados M a la 2 M a la 1 Y M a la 0 Que es 1 Todo el número de la 0 Es 1 Y de derecha a izquierda Igual N a la 2 N a la 1 Y N a la 0 Que es 1 Y 1 por más 3m cuadrado Pues es más 3m cuadrado Y así quedaría Nuestra respuesta Vamos a pasar Al siguiente ejercicio Ahora ya viene Otro tema Ya vimos Lo que son sumas Y restas algebraicas Pasamos a Operaciones con signos De agrupación Que los signos De agrupación Son 4 Pero vamos a ver Solo 3 Y se desarrollan Se resuelven En el siguiente orden Paréntesis Primero Luego los Corchetes Y al final Se resuelven Las llaves Dice así Al simplificar La expresión Es el ejercicio 1 2x Más Abrimos Llave 3x Menos 4y Más Abrimos Corchete Menos 5x Más Y Menos 3 Abrimos Paréntesis Y Menos X Cierro Paréntesis Más 2y Cierro Corchete Y cierro Llave Ahora si empezamos Desde aquí Menos Por más Esa menos 3 por 1 Esa 3y Menos Por menos Esa más 3 por X Esa 3x Lo demás Lo bajo Exactamente Igual Porque no Le estoy Moviendo Nada Por lo Tanto Lo dejo Igual Aquí como No hay Nada Le voy A poner Un Más 1 Menos 5x Más 1y Estos Ya están Verdad Más 2y Y Terminé con los paréntesis El corchete sigue Y también la llave Simplifico lo que está dentro del corchete Que sería 5x Más 3x Más 1y Más 2y Y Menos 3y ¿Cómo va a quedar? Menos 5x Más 3x Es Menos 2x Más 1y Más 3y Es Más 4y Y aquí también se podría quedar Más 2y Más 1y Es Más 3y Más 3y Pues se quedan a cero Entonces solo me quedan Menos 2x Dentro del paréntesis Dentro del corchete El corchete se baja igual La llave también Más 2x Más 1 Lave Más 4y Más 1 Este va a multiplicar a lo que está adentro del corchete Porque el corchete me indica multiplicación de quien lo antecede Y si hay un signo, este signo pues es el que va a multiplicar a todo lo que hay adentro Y como no hay ningún coeficiente se da por entendido o implícitamente que hay un más Un 1 como coeficiente Más por menos es a menos 1 por 2x es 2x Ya se quito el corchete Seguimos con la llave Y bajamos todo lo demás exactamente igual Más 1 Abro llave Más 3x Menos 4y Si me indicamos Más 2x Más 3x Pues ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 1 Más 1x Y menos 4y Se baja igual Seguimos en Una llave que me indica una multiplicación de quien está antes Que sería de 1 más 1 Más por más es a más 1 por xx Más por menos es menos 1 por 4y 4y Y más 2x se baja exactamente igual Ahora si simplifico términos semejantes Más 2x más 1x es más 3x Estos dos ya están Menos 4y se baja igual Vemos si mi respuesta es correcta Más 3x menos 4y Más 3x menos 4y Así es Así es correcta Aquí está Y pues hasta ahí llegaríamos con este ejercicio Vamos a hacer uno más De operaciones con Signos de agrupación Dice así el siguiente ejercicio Al simplificar la expresión es el 3 de la página 111 Espero que sí se vea Sí, ahí está Al simplificar la expresión Ya ponen ese problema Me ponen se obtiene Y dice así Menos 3 Abro paréntesis A menos B Cierro paréntesis Más 5B Menos Abro llave 2A más B Más Abro corchete A menos 3B Menos Abro paréntesis 2B menos A Cierro paréntesis Más 5B Cierro corchete Menos A Y cierro mi llave Empezamos a desarrollarla Siempre de adentro hacia afuera Aquí hay un menos Por lo tanto hay un 1 Y es lo que está hasta el centro Menos por más es A menos 1 por 2 es 2 2B Menos por menos es A más 1 por A es 1A Más 5B lo bajo igual Corchete Menos 1A Cierro la llave Todo lo demás exactamente lo bajo igual Menos 3 Abro paréntesis Más 1A Todos los Todas las literales Que no tengan un coeficiente Y no tengan un signo Van a ser positivos Y van a tener un coeficiente 1 Todas las literales Que no tengan coeficiente Pero tengan Un signo definido Pues van a ser Ese signo definido Que va a ser menos Y van a tener igualmente Un 1 como coeficiente Más 5B Menos 1 Abro llave Más 2A Más 1B Y ya me quedé sin espacio No puede ser Ok Bueno Tenía que simplificar también aquí Más 1A Menos 3B Lo pongo así en chiquito Porque son estos de aquí Lo voy a subrayar Para que se vea Son los que ya no tuvimos El espacio de ponerlos Porque Al parecer si tenemos que trabajar Con espacios más reducidos ¿Qué se hace aquí? Todo pertenece a lo mismo A este mismo Corchete Se simplifica A con A Y B con B Más 1A Más 1A Es más 2A Menos 3B Menos 2B Es menos 5B Más 5B Pues esto se queda en hacer Más 5 menos 5 Pues se queda como 0 Y ya no se pone El La literal Se baja todo lo demás Exactamente igual Porque no le estamos Modificando nada Abro mi llave Más 2A Más 1B Y ¿Qué pasa aquí? Este está multiplicando Este corchete Está multiplicando A quien lo antecede Más por más Es A más 1 por 2 es A2 A por B Es A B Bajo lo demás Y ya al hacer este procedimiento Y obtener Esto de aquí Ya resolví el corchete Ya lo quité Puedo bajar todo lo demás Exactamente igual Menos 3 Abro paréntesis Más 1A Menos 1B Cierro paréntesis Más 5B Menos 1 Abro Abro llave Más 2A ¿Qué tengo que hacer aquí? Simplificar Lo que está dentro de la llave Que es lo que se está Quedando Lo que se resuelve Después del paréntesis Del corchete Más 2A Menos 1A Es más 1A Y más 2AB Pues se queda como Más 2AB No se simplifican Porque no son términos semejantes Se bajan las respectivas llaves Y todo lo demás Se baja igual Aquí vamos a resolver No Sí, de una vez Este paréntesis Me indica multiplicación De quien está antes Que sería Menos 3 Menos por más Es A menos 3 por 1 es A3 Y A por nada Es A Menos por menos Es A más 3 por 1 es A3 Y B por 1 es AB Más 5B Lo vamos a bajar igual Menos 1 Lo bajamos igual ¿Qué me indica este menos 1? Multiplicación De todo lo que está Dentro de la llave Menos por más Es A menos 1 por 1 es A1 Y A lo bajo igual Menos por más Es A menos 1 por 2 es A2 2AB Lo demás Lo bajo exactamente igual Menos 3A Más 3B Más 5B ¿Qué tenemos que hacer? Agrupación de términos semejantes Que al parecer ya Me quedó mal Por algo Ajá Bueno, ok Menos 3A Más 3B Perdón Vamos con A A Menos 4A ¿De dónde salió Nuestro AB Ajá Menos 1B Menos 1A Aquí está el problema Miren Aquí da positivo Aquí ya me olvidé El positivo Aquí está la bronca Ya por eso Ya por eso ya valió Que es otro Más por más Más 2A 1B lo vamos a bajar igual Lo de adentro está bien Más 5B Menos 2B Es Estos sí se van A 0 Más 1A Más 1A Es más 2A Y todo lo demás Hasta aquí estamos bien Vamos a ir avanzando Lo que Lo que nos haya fallado Que sería desde aquí Todo lo demás Lo bajamos igual Esto No vale Está mal Menos 3 Más 1A Menos 1B Una disculpa Voy a poner la aclaración De en qué minuto Tienen que empezar a ver Cuando ya estamos bien Por un signo Más 1B Más Aquí es más por más Es a más 2A 1 por 2 Es 2A Menos 1A Y ahora sí puedo cerrar Mi llave Más 2A Más 2A Es más 4A Menos 1A Es más 3A Recuerden Letras A con letras A Y letras B con letras B Menos 1B Como no tiene con quién agruparse Se baja igual Tenemos nuestras llaves Y ahora sí bajamos lo demás Menos 3 Más 1A Menos 1B Cierro paréntesis Más 5B Menos 1 Menos por más es a menos 1 por 3 es a 3A Menos por menos es a más 1 por B es 1B Y lo demás Pues empezamos ahora sí a desarrollarlo Menos por más es a menos 3 por 1 es a 3 3A Menos por menos es a más 1 por 3 es a 3 B Más 5B Podemos agrupar Ahora sí términos semejantes Todos son A y todos son B Letras A con letras A Y letras B con letras B Menos 3A Menos 3A Menos 3A es menos 6A Y más Estos dos ya están Les pongo palomita Más 3B Más 5B Más 8B Más 1 es más 9B Ajá Y por algo me quedó mal El 6A está bien Este problema lo tengo que repetir otra vez Hasta que me quede bien Ok Aquí lo dejamos Ahorita lo subo Gracias